¡Hola mis bellos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer la revisión o swatches de estos tres labiales de MAC, de los Retromate Liquid Lip Color, que la verdad me tienen encantada, los he ocupado los tres en distintas ocasiones y duran muchísimo. 100% recomendados, no son muy baratos, cuestan 15.000 pesos aproximadamente en las tiendas MAC de los malls, pero son increíbles, duran la vida, solamente se salen con comidas con aceite, como cualquier otro labial, pero duran horas, horas, horas y solo se sale el interior, te vuelves a poner y no hay ningún problema, no se crean capas, no se apelotona, nada. Dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que estoy encantada. No te resecan los labios y a la hora de sacarlo con un desmaquillante, ni un problema, no estás así horas tratando de sacártelo para nada, para nada, para nada. Así que vamos a empezar con el primer color, que es este fucsia. Recuerden tener sus labios previamente exfoliados e hidratados, porque los labiales mate hacen resaltar cualquier imperfección que tengamos en los labios. Y viene así, como en un tubito como los gloss, y con una esponjita muy cómoda, sacamos el exceso y partimos. Ponemos una primera capa y dejamos secar, o si quisiéramos, podríamos ponerla de inmediato. Lo vamos a dejar secar por mientras les cuento que este es el Retromate Liquid Lip Color en el color Personal Statement. Yo diría que es casi igual a este de la Kelly Jam Jam, de la Kelly Osborne. Es muy parecido, pero este tiene efecto satín y este es matte. Han pasado algunos, unos dos minutos y... Absolutamente nada. Nada. Los pololos van a ser felices con esto. Sí, sí. Nada de nada. Así que este es el primer color, el Personal Statement de MAC. Y para que vean que es fácil quitarlo, con una toallita... Vamos entonces con el siguiente, que es el Feel So Grand, que es este rojo maravilloso. Habían otros rojos más oscuros, pero cuando yo fui este es el único que quedaba, pero es hermoso, no me arrepiento para nada. Así que vamos a ver. Vamos a dejar secar unos minutos. Amados, ¿no? Amados los colores. Con este fui a el matrimonio, el que subí la foto en Instagram el otro día. Y realmente, mamá la fórmula. Y vamos a pasar al último color, pero me voy a sacar esto primero. Ah, y este. Y el último que nos queda es el Recollection, que es este morado hermoso. Y vamos a ir directo. Amado también. Puedo poner una o varias capas, abajo me faltó por eso. Amado este morado también. Estaba buscándole un dupe, que puede ser el Violeta o el Heroin. Yo creo que me ha parecido al Violeta. Sí. Pero el Violeta es un Amplified, no un mate. Y también se parece mucho al conocido Stunner de los LA Girl. Pero este reseca mucho, mucho, mucho los labios. Sí. Yo diría que es prácticamente el mismo color. Pero la fórmula es distinta. Este es un buen dupe. Pero este reseca un poquito más los labios. Sí. Igual es amado. Pero la verdad es que al aplicármelo me acordé bastante del Stunner de LA Girl. Así que este es un buen dupe. Y eso es mis bellos. Espero que les haya gustado la revisión de estos tres labiales mate de MAC de esta nueva colección. Estos son los tres colores que yo tengo. Hay muchos más. Cuestan, como dije antes, alrededor de los 15 mil pesos. Y lo encuentran en cualquier tienda MAC. En mall, en el Costanera. Yo casi siempre voy al Costanera porque me queda como de paso para mi escuela. Y muchas cosas. Y eso. Espero que les haya gustado este video. Que le pongan manito arriba. Y me escriban cualquier pregunta abajo. Un besito. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.